¡Ayuda, carajo! ¡Ah! ¡Un medico! ¡Dancé a una granada! ¡Por favor! Destruimos el objetivo valleno. ¡Las rayaduras! ¡Las rayaduras! Alcanzamos el último sector. Terminen ya esta pelea. ¡Me dieron! ¡Me necesito un médico! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Allá les va una granada! ¡No me puedo hacer! ¡No me puedo hacer! ¡Toma una de estas municiones! La guerra se acabó para mí. ¡Por ellos! ¡Héroes! ¡Todos a la carga! ¡Tomen! ¡Vamos! ¡Deníaz! ¡Deníaz! ¡Milición es para ti! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!